El Escuadrón Planeta Un equipo trabajando por cambiar el mundo El Escuadrón Planeta y el proyecto de reciclaje Durante su búsqueda se cuestionó más veces de las que debía. Se preocupó por temas medioambientales que quizás ni su abuelo ni sus padres comprendieran. Pero al fin veía importancia en aquello que hacían en su casa a la hora de separar las basuras y descubrió que no lo hacían bien. Pero lo más importante que aprendió en ese momento fue que cualquier acción que hiciera podía cambiar la situación del medioambiente, de la basura y, por qué no, del mundo. Asombrado de toda la información que había encontrado, de los cientos de videos que exponían el tema y de la variedad de organizaciones que se encargaban de hacer un uso adecuado de los plásticos, vio que uno de los problemas más grandes del reciclaje estaba en la producción y el mal uso de los plásticos. Y aunque aún sabía poco del tema, este supo que sería un caso que a Vale le interesaría, así que la llamó rápidamente y le expuso mucha información. Le mostró uno de los tantos videos y le dio otros tantos datos curiosos. Juntos descubrieron algo que les impactó en uno de los videos que veían en este momento. Efectivamente, el abuelo tenía razón. No todos los plásticos eran reciclables, no eran reutilizables y no todos eran buenos para el hombre. El Escuadrón Planeta Un equipo trabajando por cambiar el mundo.